en la cocina con ernesto haremos hoy arroz con quinoa y vegetales para acompañarlo con cualquier comida en tu casa paso a paso lo haremos en la cocina con ernesto delicioso arroz con quinoa 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 arroz con quinoa en la cocina con ernesto y así es estos son los ingredientes y este es el arroz con quinoa que ya viene unido en una bolsa de la marca mahatma que lo puedes encontrar en cualquier tienda de auto servicio y es una taza y media lo que viene ya viene unido y viene limpio también pero lo vamos a someter al baño de agua para así darle otra limpiada y se ve la quinoa mira eso cafecito y el arroz de del normal arroz blanco y lo vamos a llevar a remojar para así también a la vez sacarle un poquito de almidón si es que tiene y ahorita vas a ver el resultado y 10 minutos por lo mínimo ponerlo a remojar no más de ese tiempo y el resto de los ingredientes que este es vegetales congelados que ya están previamente descongelados aquí tengo el ajo picado y la cebolla también picada son dos cucharadas dos y dos dos de ajo dos de cebolla y aquí tengo lo que es el consomé en polvo y dos cucharadas de aceite vegetal y aquí tengo cumino que no falta en un arroz el cumino y la sal una cucharada para empezar a partir de ahí para ver el sabor y el salado y aquí en este paso como ya pasaron los 10 minutos donde lo puse en agua vamos a retirarle la suciedad que le ha quedado que no es mucha como te puedes dar cuenta en comparación a otros arroces pero una bolsita dice muy bien que ya viene previamente limpio en el dado caso tuyo pues ya sería la misma cuestión de ponerlo a remojar comparte el vídeo en tus redes sociales amigo amigo para que así otras personas si no lo ves tú lo vean hay demás y así le retiramos el almidón que tiene lo más que se pueda y lo dejamos que se escurra que se salga el líquido solito solo mientras vamos a la estufa y aquí en esta sartén vamos a depositar o poner añadir el aceite y vamos a poner el ajo así y la cebolla vamos a cristalizar las el ajo y la cebolla y necesitamos darle un pequeño dorado no dorado dorado quemado no porque eso rompe la estética y amarga el platillo del arroz y vamos a calentarlo muy bien y ahí vamos a poner el arroz que ya estuvo escurriendo le que al líquido se salió y vamos a estar revolviendo constantemente para que el arroz y la quinoa se doren por todos lados y no se te vaya a quemar muy importante y la flama la candela tiene que estar a temperatura media o baja suscríbete a mi canal en la cocina con ernesto y regálame tu like y comparte el vídeo también y ponemos el cumino poquito para darle sabor ese agarre que nunca falten un arroz un cumino para que tenga ese resalte de sabores y revolver muy importante revolver sutilmente también y ahora ya que la textura se ha cambiado y también el color ya va a ser el momento de añadir el agua y es un color un poquito más cafezoso y al revolverlo se siente la textura que ha cambiado el arroz y así revolvemos y revolvemos comparte el vídeo amiga amigo en la cocina con ernesto te lo agradece muchas gracias a los nuevos suscriptores que han llegado al canal por tu like y por seguirme aquí en la cocina con ernesto te da las gracias y una vez que ya estuvimos revolviendo este proceso aproximadamente es de 2 minutos a 3 minutos y la candela muy importante tiene que estar muy bajita el fuego la flama de tu estufa para no apresurarlo y no quemarlo ya hervió el agua y ahora la vamos a añadir que fue una taza y media de arroz es una taza y media de agua siempre en cuanto cubra el arroz como ves ahí en el vídeo que no pase más de eso si le echáramos más agua te quedaría más sudo te quedaría en bola desbaratado se cocería de más probamos de sal y vemos sus salados ya depende de ti en ese proceso si quieres ponerle un poquito de sal a mí me faltó y le puse media cucharada más o lo que me ocupo en el puño pero ya la tengo medida yo ya sé pero pues ya sería a tu criterio porque recuerda que le pusimos también lo que viene siendo el consomé de pollo y lo tapamos y ahí lo dejamos y por nada en el mundo se te ocurra destaparlo porque ese es el proceso si lo destapas ya no sirve y lo vamos a dejar por 15 minutos con la candela bien bajita más bajita de lo que se estaba haciendo y ya que regresamos de los 15 minutos mira lo vamos a revolver y ves la textura no te queda más sudo no te queda hecho bola está cocido en su punto al delte perfecto para acompañarlo con tus comidas guisos lo que a ti te parezca y súper rico te va a encantar te va a gustar sigue los pasos y vas a tener el mismo resultado comparte el video ya sabes alguien más lo va a ver si no lo ves tú o velo tu amiga amigo y muchas gracias y es así de sencillo y te voy a mostrar mira como después ya que se enfrió que pasó la temperatura caliente a temperatura ambiente todavía sigue la consistencia y la textura que eso significa que tiene pues un arroz muy rico delicioso con sabor y textura perfecta y que te va a encantar el resultado y a toda la familia ¿verdad? obvio y pues ¿qué más me gusta? el arroz blanco jajaja y mira como se comporta como se trabaja no se desbarata nada 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 perfectísimo como si estuviéramos haciendo un pequeño edificio ¿viste? ¿viste? como coopera y así queda el resultado rico delicioso y pues muy sabroso las cantidades te las voy a dejar en la cajita de descripción del video para que veas exactamente como fue en cantidades pero el video te lo explica más que nada muy bien el resultado pues es este arroz al delte completo con quinoa muy rico sin que salga masudo ni hecho bola y ahí alcanzas a ver la quinoa rica saludable y pues este soy yo ¡Gracias por ver el video! y ¡Gracias por ver este video! CC por Antarctica Films Argentina